Ayer lo presentó, lo presentó y fue en la noticia, lo que dijo el titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo, que está del otro lado. Vitolo, ¿qué tal Luis? A su ya lo saluda. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿le podría explicar a nuestro público qué es lo que se está discutiendo exactamente y cómo va a seguir esta historia en la relación con la Asociación de Fútbol Argentino? Sí, cómo no. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que este es un tema estrictamente jurídico, es decir, institucional. La Inspección General de Justicia es, por la ley 22.315, el órgano del gobierno que fiscaliza las asociaciones civiles, las fundaciones, las sociedades y todas las personas jurídicas privadas a nivel nacional. Y con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires. La AFA iba a celebrar su asamblea anual, que es donde tratan el balance, el estado de resultados, el presupuesto de gastos, pero incluyó sorpresivamente dentro de esta convocatoria una reelección de autoridades por un nuevo mandato un año antes de que venza el mandato de las actuales. O sea, votaron por las dudas en el momento de mayor popularidad Chiquitapia para que ganen la elección. Absolutamente, es decir, los motivos esos se los dejo a usted, la especulación periodística, pero hay en la delanta. Un año de las elecciones en un mandato de cuatro años, es decir, el 25% del mandato lo eliminan y convocan. Uno de los clubes, la Sociedad de AFA, que está ahí desde Córdoba, formula una denuncia y dice, señores controladores de estas instituciones, acá se está violando la ley, el estatuto de reglamento, nos está perjudicando, un año nos han privado de poder ver qué hacemos con los clubes, de generar un nuevo consenso, de tratar de hacer una lista nueva, si es conseguida o no, pero teníamos un año de tiempo y nos han cercenado a ese derecho, pedimos que se invaline esta convocatoria. Y esto fue lo que hicieron y formularon la denuncia. Nosotros le dimos traslado a la AFA, como fue lo que respondió la denuncia, la AFA dijo, bueno, acá en la licioporio estamos todos de acuerdo, somos soberanos, porque la sanidad es soberana, y si todos estamos de acuerdo lo hacemos, y aparte esto es también para cambiar una irregularidad anterior, menos mandatos que estaban desplazados, una cosa un poco confusa, así que tenemos todo el derecho del mundo. Daniel, ¿qué tal, Agustina? Sí. Agustina Gerón, te saluda. Agustina. Lo que quiero saber es, ¿es verdad? ¿Podría llegar a haber una intervención sobre la AFA, tal como se está hablando? Y pregunto esto porque desde la FIFA y también desde la Comebol suelen ser bastante claros sobre lo que es la injerencia de los gobiernos en los organismos del fútbol, y mucha gente se pregunta, ¿esto podría terminar en desafiliar directamente a la AFA, dejar a la selección y a los clubes sin competencias internacionales? De ninguna manera, ese es un pantalma que se agita, que no es verdad, y de hecho la propia AFA, de la mano del actual presidente, intentó hacer una jugada política mucho más audaz y mucho más profunda que si hubiera sacado a la Argentina de toda competencia, que lo intentó hacer el año pasado, y que nosotros en la inspección de justicia nos lo permitimos y lo objetamos. Porque lo que pretendía la AFA, y aquí viene la cuestión, es que en el año pasado, a fin del año pasado, lo que hicieron ellos es proponer una reforma de estatutos que votaron en la Asamblea, todos los asambleístas a favor, de incorporar al Consejo Directivo de la AFA a tres personas humanas no asociadas a la AFA, pero que iban a tener voz, no iban a tener voto, pero tenían que ser necesariamente o presidente de la República, vicepresidente de la República, gobernador, vicegobernador, o diputados, senadores, nacionales, en ejercicio. Y si en algún momento dejaban esos cargos, tenían que ser reemplazados por otro que estuviera. Esto sí era una incidencia política, era una reforma que ellos aprobaron violando la ley porque no permite que las personas humanas en estas federaciones, por representación personal, puedan intervenir en el Consejo Directivo, porque solamente los asociados, es decir, los clubes, puedan designar una persona para el Consejo Directivo, violando las normas de la CIFA, violando los estatutos de la AFA y violando la ley de asociaciones civiles y comerciales que está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y esto lo aprobaron. Nosotros se lo rechazamos y finalmente no pudieron exigir esa reforma. Y ahora vienen a decir que, bueno, que es un tema político. Esto no es político, esto es estrictamente jurídico, que haya una lucha o un enfrentamiento entre el gobierno y el AFA o por el tema de la sociedad sanitaria deportiva, es un tema de la ley del deporte. Este es un tema de organización interna de la AFA. Nadie puede adelantar un año a las elecciones y aparte... Usted lo diferencia. Tratan de incorporar un cambio de estatutos donde incluso tratan de prolongar las elecciones. Pretenden que se vote una reelección por cinco medidas cuando la ley del deporte dice que no puede ser más de tres y el estatuto de la AFA dice que son cuatro. Y ellos quieren aprobarlo que sea por cinco, que tampoco se puede hacer. Y como tienen todavía un estatuto anterior con reformas que no han aprobado, no pueden establecer un nuevo cambio de estatutos hasta que no se resuelva lo anterior. Esto es lo que hay. Daniel Vitolo, muchas gracias por la comunicación. Nos vamos a comunicar más adelante por otros temas, algo que tiene que ver con las causas de corrupción, cuál va a ser la postura del eje J, si van a ser querellantes. Después lo volvemos a consultar. Nos quedamos sin tiempo. Un abrazo grande. Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia. Era noticia, era la nota, porque se está hablando mucho de la AFA y estas reelecciones que llegan para quedarse del Chiquitapia. Viste que en algún momento sonó que Chiquitapia si quería ser gobernador de San Juan, gobernador de Buenos Aires. La persona con la que te digo que estuve, se lo decía a Juli, decía no, él sabe dónde tiene más poder, dónde maneja más plata, dónde maneja... La tiene clarísima. AFA, AFA, AFA. Claro. AFA, AFA, AFA. Y de la AFA saltás a la FIFA. Claro. Nos tenemos que ir ya, nos quedamos todos pensando. AFA, FIFA, Martín Fernández Cruz se pregunta, ¿qué será la AFA? ¿Qué será la FIFA?